Pues le he dicho, papi, ya saben quién es el tonto, la verdad, tenías 14 pesos dentro de una cartera, cabrón, ha pasado una semana, te tuviste que ir corriendo otra vez por Lando, cabrón, con 14 pesos tú tienes viaje, vino, se comió una triseta y se fue, si no le dio pa' más na', papi, yo no estaba ahí tomando fotos, ni le di a nadie, cabrón, tú me viste, ven, y sin el teléfono, y este cabrón tomando fotos, emocionado, porque le caí, Este sábado, no se pueden perder el freestyle, mami, este sábado, pa' que vean el cabrón de estos dos, la apuesta, si la pagó, si no la pagó, cuánto tenía encima, si tenía los chavos, Hacho, papi, este lo que tenía era como 12 pesos, 12 pesos, pero, porque, verá, los chavos yo los tenía en mi bolsillo, y yo te dije, mamá, bicho, del bolsillo tú no los sacas si tú los quieres, yo lo dije aquí en el daño, Capitán, capitán, te fuiste a fuego con Luján, si Luján te dé pola y te va a hacer un par de llaves, ay, mi madre, Oye, vamos a hacerlo en esa cartelera, yo también le voy a ir con Luján, sacando un problema de allá en el 2010, diablo, cabrón, superá eso, maricón, papi, la tirajera te va, cabrón, sigue hablando, que vas para el río, Por ella es lo que va, si tú eres chota, tú eres chota, cabrón, se me manda información de uno, cabrón, tal cual que montón, Mira que montón que está ahí, uno ahí para hacer su licencia, se fue a fuego, es verdad, que se fue a fuego, papi, a mí sin peor se me tiene, Y como me cierren la página, por culpa de eso, te voy a meter un puño donde te vea, ya lo sabes, huele mucho, Tenía 14 pesos el plan médico y la licencia, Y los chotas, cabrón, dos recibo de El Girl King, tú eres un chota, soltando información, Y dos recibo de El Girl King, cabrón, no tenía para nada de esa cartera, un apapi, un desierto, cabrón, Ya tú sabes, un desierto de esa cartera, a ver, cuando te pide, cabrón, va a pudriar, pudriar, aunque veas, cabrón, Pulso, cabrón, Pulso, es un idiota, no te doy promesa que la próxima vez yo no le parto la cara a este cabrón, No te hago esa promesa dos veces, Benny, yo te la hago dos veces, No te la hago dos veces, ¿Pero qué es flaco? Estás bien flaco, te ves mal, ¿Qué es frente? ¿Por qué no me lo dijiste? Te ves bien mal, ¿Te deberías que suba el video para que tú veas que te dije que era un huele bicho de frente? ¿Qué, cabrón? ¿Tú quieres que yo lo suba? ¿Qué es un video emocionado? ¿Qué es un huele bicho? ¿Estabas emocionado, jodio? ¿Tú vas a subir? Todo el mundo para mi history, todo el mundo para mi history, Mira, ¿cuántos videos hay en mío de esto, cabrón? Ninguno, No te atreves a decirme nada, cabrón, No eres nadie, cabrón, Yo no quiero videos contigo, Ni uno, Ni fotos, Lo hice por Benny, Lo hice por Benny, cabrón, A ver, Te dije que yo te llegué a la un medio que van tomando fotos y videos, cabrón, Parece un reality mío, Cabrón, Eso es el reality del capitán, Esa es la jodienda, El show de Benny, Capitán sin barco, Terrible, Yo llegué en barco, ¿Qué? Es que cabrón, Cabrón, ¿Qué barco tienes? Si llegas hasta las 3, Si llegas hasta las 3 a Puerto Rico, Ya a las 7 estaban volando, ¿Qué barco es ese, cabrón? Este cabrón está todavía ahora mismo aún, Cabrón, No, ya yo llegué, cabrón, Ahora mismo metí, Jodio, cabrón, No, no, ya yo llegué, Tú no llegaste a Orlando, cabrón, Ya yo llegué, papi, El bote terminaste a cerrarlo, Si tú lo que tenías era 14 pesos, ¿Qué pasaje cuesta 14 pesos? Está en el bolsillo, papi, Está en el bolsillo, Está en el bolsillo, ¿Qué pasaje cuesta 14 pesos? No, yo viajo de gratis, Tú lo sabes, Pero, Uy, Uy, Espera, 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 Dicen que llevo Playmaker, ¿Ven? ¿Qué te trabaja por una agencia? ¿Qué te trabaja por una agencia? Que dicen que está acá adentro, Meta a Playmaker, Este trabaja por una agencia, Viste, Cuidado, ¿Qué pasó con Playmaker ahora? Dicen que está en el chat, Metido, Que tengas los cojones, Que te está apartando en la cara, Le dijiste huele, Hucha a Playmaker, El cabrón te va a romper la cara, Ojalá ese cabrón se atreva, Y al igual que tú, Y me ronque de frente, Bueno, Oye, Yo lo reto aquí, Ahora mismo Playmaker, El día que tú quieras, Darte un uno pa' uno, O jugar un uno pa' uno, O lo que sea, Tú me avisas, Que lo hacemos por el canal de Benny, Jugar, ¿Qué es jodido, Cabrón, Con ese físico? Cabrón, Tú miras que cuatro pies, Olvídate, Pero mira cabrón, Mira la pepa, ¿Qué estás ensañando a tú cabrón? Eso no yo, Que se eno mollero, Tú no enseñas mollero, Cabrón, Eso no lo lloró, Así es blanco, Cabrón, Mira, Cabrón, Eso está cuartito, Cabrón, Los tatuajes más fuertes de Puerto Rico, Cabrón, Los tienes tú, Sí, ¿Qué es eso? Caballo, Cabrón, ¿Qué es eso? Parece un corolla, Cabrón, Parece un corolla, Cabrón, Cabrón, Ey, Mamá, Bicho, Nos lo estaban mamando de frente, Parece un carreboceteo, Cabrón, No hay gente que conoce, Ya hay otro, Cabrón, No hay gente que conoce, ¿Qué es tu creer, Los tatuajes de este cabrón? Ah, Bien flaco, Cabrón, Te enseño cuánto yo peso, Los cacharros, Cabrón, Pero bien malos, Mira, Yo no pensé más, Que los cachetes de este cabrón, Más nada voy a decir, Vete a comer, Que estás bien flaco, Vete a montón de un rato ahí, Ponte a rebajar, Ponte a rebajar esos cachetes, Que el par de pescosas, Te va a hacer una diferencia, El bicho, Cabrón, De gratis, Te lo jodas el de gratis, De gratis, Izquierda a derecha, Cabrón, Ni de derecha, Cabrón, Jodio cobarde, Izquierda a derecha, Ocho, Cabrón, Borre el video, Que sale mi licencia, ¿Quién carajo quiere ir a hacer tal guatillo, Cabrón? Es chota, Cabrón, Tú no tienes nada para robar, Tú no tienes nada para robar, Cabrón, Él es chota, Nadie quiere hacerte daño a ti, Si tú no tienes nada para robar, Nadie quiere hacerte daño, Si tú no tienes nada para robar, Si tú no tienes nada para robar, Si tú no tienes nada para robar, Máximo, Cabrón, ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? Técate la lágrima, Estoy llorando por culpa tuya, Técate la lágrima, Todo el mundo, Dale palo a Mondongo, Que es lo que él quiere, Cabrón, Que le den palo, Viene aquí a pedir palo a una mamá, Ayer le dije cinco minutos a la gente, Que te dieron un palo, Y te dieron más de trescientas personas un palo, Ya lo estás diciendo eso allí, Yo no quiero gente así mamone, Me bajaron doscientos, Me bajaron doscientos, Me dijo que me dieran un palo, Me están bajando, Cabrón, La regla es lo que te está bajando, Cabrón, Tú eres mujer, La comay, Cabrón, ¿Quién es chota? Este cabrón está chota, Vení, Llega a saber, Yo no voy pa' allá, Un saludo divino, Doscientos malos, Doscientos malos, Doscientos malos, Doscientos malos, Doscientos malos, Doscientos personas se fueron, Y cuando miro, Pero él estaba todo el día atrás del culo mío, Cuando yo miro para atrás, Cabrón, ¿Dónde está? Lo que es impresionante es esto, Que se lo pregunté a Benny, Papi, Y este hombre, Cabrón, El tipo estaba en el baño, Asustado, Trancado, Tuve que yo sacarlo, Era 20, El informe, El informe, Mondongo, ¿Tú sabes? Sí, Hay que hacerla como es, No como yo, El capitán, El capitán de la policía, Pero yo debo que Benny te cuente, Si eso es lo que tú quieres escuchar, Que Benny te cuente, Lo debo, No es por nada, Para quién están machos ahí, Está mala cosa, ¿A quién tú le vas? Tú eres influencer, Más vale que le vaya a dar de nosotros, ¿A quién tú le vas? Porque tú eres virao, Tú eres un virao, Tú eres capaz, Que tú vas a ir, El cabrón, ¿Tú sabes lo que hizo este bastardo? Le metí una fe en cuenta, Déjame hablar, Déjame hablar, Déjame hablar, Cabrón, Coyó, Y como gallo, Le cerraron la cuenta, Él no sabía, ¿Verdad? ¿A gallo le cerraron la cuenta? Ajá, No sabía, Y este bastardo, No sabía, Y él tenía su profile, Que decía, El prodigio de gallo, Cabrón, Lo sacó, Después que se la reindó, El bicho a gallo, Papi, Si algo le pasó a esa cuenta, Yo no voy a estar pasando esa cuenta, Si yo no sé qué pasó, Lamentablemente, Mira al diablo, Qué virao, Cabrón, No, Papi, ¿Verdad? ¿Le cumparon la gala con este gallo? Yo no sé qué pasó, Por tu culpa, ¿Por mi culpa? Sí, Con tu culpa, Tienes juicio, El domingo tiene juicio, Está mondongo, Por chosa, Es más, ¿Y usted esto? Hay dos juicios el domingo, El de mondongo, El de gallo, ¿Y tú por no pagar la cuenta? ¿Yo por qué? ¿Por qué yo tengo juicio? No, Por lo de gallo, Porque le mal, Subiste el, Porque jodiste con el número, Él subió el del tuyo, Y se la borraron a él, Para todo el mundo, Cabrón, Tú no me están poniendo cosas de policía ahí, A mí me van a repensar también, Pero, Pero, Te lo borraron, Porque tú subiste el número del, Y él subió el tuyo, Y se la borraron, Pero, ¿Por qué? ¿Por qué? El del chote, Se echando licencia, Ah, No, No sé, Porque están peleando, Por el pueblo, Yo no sé, Tú sabes por qué, Tú sabes lo que él hizo, Privado, ¿Qué? ¿Qué? ¿Vas a chotear, Cabrón, Cállate ya, ¿Vas a chotear, No sé cuánto contigo? Deja el domingo, Para mí hizo el domingo, pero, Yo tengo, Yo tengo el ejemplo, A ese caro hay que hacerle juicio, De máximo, Eso fue una vuelta, Lo que él hizo, No, 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 Y le dije a Gallo Tú me los quitas, son tuyos Y yo le llegué Tú no puedes hablar porque lo mío Tú no puedes hablar porque tú eres Porque yo le dije a Gallo, tú vas a aprender a respetar ¿A quién le dijiste? A Gallo, le dije, vas a aprender a respetar Y cuando yo termine contigo Vas a tenerle respeto a la sociedad Deja de llorar, cabrón Lleva horas llorando Deja la lloradera Papi, papi, ahora Ahora vamos a ver ¿Quién lo apoya? ¿Quién apoya a quién?